¡Fer! ¡Fer! ¡Fer Cho! Vení a tocar el tema ¿Dónde está Fernando Calabresi? Se fue... Se fue y dejó su guitar Ahí está, ahí está, fue Fernando Calabresi Fernando Calabresi subió a tocar una antenita Vení querido, vení, vení, fuente el aplauso para Y su... I'm so sorry No, no fue planeado, no fue planeado Fuerte el aplauso para el abuelo Digo, para Fernando Calabresi ¡Fer! 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 ¿Estás listo Fernando? ¿Quieres escuchar Fernando? ¡Fer! 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 ¡Gracias! 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 ¿ enjoyed that one? Yo no sabré que hacer Si no sabré que me voy a tocar Me llamo Pache Esperá que tengo un problema No, no tengo un problema La próstata Ok, ¿me revisaste? Si Y Riddick, no me da bola Riddick, que sed que tengo Hace calor Es el momento donde se transpira la remera Y uno dice, ¿por qué no puse un chaleco? ¿Te pasaron bien? ¡Bien! 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 ¡Bien!